Música Bueno, hoy tenemos el honor y el privilegio y veo que ustedes también lo han entendido así de recibir a un gran experto y erudito leonés y universal como es el profesor César García Álvarez que nos va a dar una conferencia con relaciones insospechadas pero sorprendentes y que estoy seguro que no nos va a dejar indiferente Bueno, César García Álvarez, aparte de ser co-comisario de la exposición del mismo nombre pues es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León es doctor en Historia del Arte por la misma universidad y fue profesor invitado a la Universidad de Heidelberg en Alemania y es especialista en hermenéutica y simbolismo simbología de las imágenes en ese sentido ha trabajado mucho, por ejemplo, con el simbolismo renacentista ha publicado Iconografía Fantástica y Simbolismo en el Renacimiento y otro de sus ámbitos de especialidad y que además ha sido una vía muy foroctífera que ha continuado hasta nuestros días es el estudio del simbolismo en la obra de Gaudí en 2017 publicó Gaudí símbolos del éxtasis y desde ese momento no ha parado de realizar aportaciones realmente sorprendentes para el estudio de Gaudí y de la Casa de Utenes en particular seguro que muchos de ustedes han podido verle en algunas conferencias relacionadas con este tema además es uno de los grandes expertos que hay actualmente en la Catedral de León que me puede corregir si me equivoco pero es también una de sus pasiones vitales y en ese sentido publicó El laberinto del alma donde presenta aportaciones muy interesantes al estudio de la simbología de algunas enjutas de las capillas obsidiales de la Catedral de León precisamente sobre este último tema es sobre lo que nos va a hablar hoy en relación con otra de sus pasiones vitales y ámbitos de especialización que es la música porque aparte de historiador del arte pues es musicólogo y pianista y pues estas dos facetas han hecho posible junto con la Divina Comedia que surja la conferencia de hoy con lo cual pues sin más les dejo con él que estoy seguro que les sorprenderá que les agradará Muchas gracias Carlos por esta cálida presentación y con una presentación así como siempre se suele decir lo único que se puede hacer es decepcionar pero voy a intentar explicar los vínculos que unen a tres realidades que en principio como se puede deducir del título de la conferencia parecen no tener nada en común como la Divina Comedia la Catedral de León y la música de Bach pero sin embargo espero poder mostrar que están unidos por una serie de hilos verdaderamente al mismo tiempo sutiles profundos, esclarecedores que además dotan a las tres realidades bueno, no la dotan porque ya lo tienen pero sí que refuerzan su categoría su condición de obras maestras de la cultura y del espíritu universales que es en realidad la Divina Comedia bueno, la Divina Comedia como pueden ver Comedia originalmente como todos saben el atributo calificativo de Divina se lo otorgó Boccaccio precisamente porque ya los primeros lectores encontraron una perfección tal en el desarrollo de todos y cada uno de sus versos en su arquitectura interna algo a lo que luego me referiré en las interrelaciones de sus partes en la belleza exacta y perfectamente medida de cada uno de los versos de los tercetos de los cantos y la estructura general de toda la comedia que el calificativo de Divina únicamente podía hacer justicia a una de las obras maestras de la literatura universal la comedia es como habrán podido comprobar si han asistido a la exposición que tengo el placer y el honor de comisariar con Carlos aquí presente es una de las obras maestras del espíritu universal es una síntesis además de todo el espíritu humano de toda la cultura la filosofía el conocimiento existente y conocido en la época de Dante y es una obra además con una capacidad de síntesis verdaderamente extraordinaria la comedia es además una fuente inagotable de sentidos porque su hermenéutica su interpretación está cifrada yo creo que en uno de mis versos favoritos del canto noveno del infierno que rezan en italiano o voy que vete l'intellectisani mirate la doctrina que se esconde soto il velame del iversi strani es decir o vosotros que tenéis el intelecto sano sano en el contexto de la escolástica y de la cultura del siglo XII y XIII implica un intelecto no corrompido por ninguna de las deformaciones propias de las categorías que están presentes en la estética de carácter escolástico es decir algo sano es algo íntegro algo proporcionado y algo luminoso de hecho el ejemplo de fealdad se indica siempre por parte de santo Tomás que no es exactamente coetáneo pero casi de Dante como aquello a lo que le falta una parte que es consustancial y precisamente la sanidad de ese carácter de estar sano es una condición irrenunciable de cualquier obra estética su carácter como digo profundamente limpio mirate la doctrina que se esconde contemplad la doctrina que se esconde por doctrina hay que entender también en esta época porque las palabras van mutando y se van enriqueciendo y van teniendo diferentes matices por doctrina hay que entender esencialmente aquí no tanto una doctrina de carácter dogmático teórico sino todo el conjunto de enseñanzas que forman parte del repertorio de los sabios es decir contemplad por así decirlo la sabiduría que se esconde debajo de los velos la sabiduría se muestra siempre como algo velado como una imagen oculta que hay que desvelar en el proceso de la alecella de los versos extraños los versos extraños es lo que ha dado mayor dificultad a los diferentes armeneutas a lo largo de los siglos porque realmente no se sabe en este punto concreto a qué se está refiriendo si a los versos inmediatamente anteriores del canto del infierno si a todo el infierno si al conjunto de la obra que es probablemente la interpretación más ajustada incluso se ha especulado con la posición matemática y aritmética y numérica que tienen estos versos este terceto dentro de todo el conjunto tanto del infierno como de la obra en cualquier caso lo que implica estos versos para mí absolutamente cruciales y maravillosos de la comedia es la idea de que debajo de las apariencias de esos versos que tienen un sentido literal uno moral uno anagógico otro tropológico de acuerdo también con la teoría plural de la interpretación vigente en la época del propio Dante es que hay que siempre analizar y mirar los diferentes sentidos latentes y ocultos debajo de la obra la divina comedia como sabemos además es una síntesis de toda la cosmovisión de todas las formas presentes en la cultura de su tiempo y una concepción que también sintetiza de un modo que ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones pero luego volveremos sobre ello porque en parte en la propia estructura de la Catedral de León hay una respuesta y en parte también en la música de Bach hay otra cifra para poder entender cuál es la estructura profunda de una obra que desafía y ha ido desafiando también a lo largo de los siglos la capacidad de interpretación de filósofos teólogos matemáticos literatos y hermeneutas de toda condición como es sabido los círculos infernales dan lugar a una transformación a un giro que conduce a las terrazas del purgatorio de una manera que también ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones estas son algunas de las más antiguas la inicial o la primera de la que tenemos constancia de Botticelli tan característica y universal con los diferentes círculos convirtiéndose en una especie de forma de embudo que va descendiendo hasta la parte inferior donde se encuentra el gran traidor Satanás o las terrazas del purgatorio que de acuerdo con las oscuras descripciones de Dante de hecho esos versos extraños están muchas veces concentrados en los momentos inmediatamente anteriores a los cambios de ubicación geográfica de tal manera que parece que Dante esté al mismo tiempo expresando y al mismo tiempo ocultando las pistas para poder entender el sentido que une los tres reinos infierno purgatorio y paraíso de los estados espirituales del ser humano las terrazas del purgatorio también conducen a una transformación de toda esa geografía en esta imagen tan conocida del éxtasis divino que contemplan Dante y Virgilio y que se convierte de la misma manera en una transformación igualmente difícil de explicar desde un punto de vista racional es decir desde una concepción literalista o vamos a llamar tridimensional por esto luego hablaremos de n dimensiones matemáticas que es en realidad también lo que está presente en el pensamiento de Dante en la gravedad de León y en la música de Bach esa concepción de los estados espirituales concebidos como estados físicos es una clave esencial para poder entender en parte aquello de lo que voy a hablar hoy porque siempre cito la frase de Italo Calvino un clásico es aquella obra que nunca termina de decir lo que tiene que decir y eso diferencia a las grandes obras maestras o al menos aquellas que siguen ejerciendo una permanente influencia sobre el espíritu y la cultura humana de aquellas que simplemente logran en alguna ocasión un pequeño resplandor un fulgor se convierten en obras de moda pero posteriormente no son fecundas y la divina comedia es una de las obras más fecundas de toda la historia universal no solamente desde el punto de vista literario sino también filosófico poético metafísico etcétera de hecho somos deudores en muchos aspectos aunque no lo sepamos de la visión que Dante fue capaz de sintetizar y al mismo tiempo de alumbrar para el futuro solo desde el punto de vista anecdótico como expliqué en la conferencia a la que muchos además sé que no pudieron entrar y por dar una mínima píldora en el torreón nordeste de Botines verdadera clave del edificio y también de toda la creación gaudiniana se condensa la estructura completa de la divina comedia de tal manera que los círculos infernales aparecen en la copa del torreón nordeste que es la copa del santo grial como expliqué en aquella conferencia mientras que el cuerpo superior del torreón se va convirtiendo en una sucesión de terrazas que cumplen numéricamente estructuralmente el carácter extensional del purgatorio hasta encontrar y desembocar en uno de los espacios que espero que al menos después de mi interpretación ayude a que se convierta en uno de los más fascinantes de toda la yo me atrevería a decir que de la historia de la arquitectura y yo creo que la hermenéutica que esto provoca acabará por convertir a este espacio como digo en una auténtica referencia de la historia de la arquitectura universal lo cual también que no lo pude comentar en la conferencia anterior y en una futura conferencia que espero que se pueda impartir no demasiado tarde a menos me lleva a lamentar que las diferentes intervenciones restauraciones y destrozos que se han producido dentro del edificio han destruido un conjunto yo creo que de valor incalculable de elementos que aparentemente no tenían mucho valor elementos mobiliarios elementos que han ido desapareciendo como digo con las sucesivas reformas y sin embargo por este carácter casi oculto inútil e incluso intrascendente el interior del torreón no ha sido tocado también en parte por la dificultad de acceso a su parte superior pero como expliqué en esa conferencia es un resumen perfecto de la geometría visionaria que convierte a los diferentes círculos aquí solamente se ven los superiores que se van ordenando y haciendo cada vez más regulares y perfectos hasta llegar al último círculo metálico que produce este efecto de una rosa pentagonal la rosa de San Bernardo la rosa que culmina todo el poema y es un perfecto resumen de la visión de la Divina Comedia sabemos además que Gaudí era un perfecto y profundísimo sobre todo un profundo lector muy ávido también pero que captaba perfectamente el significado de las obras más importantes de la cultura universal ¿qué tiene que ver la Divina Comedia con la Catedral de León? bueno pues mucho y voy a tratar de sintetizarlo porque por desgracia no tenemos todo el tiempo que me gustaría para poderlo explicar con total detenimiento pero al menos sí que voy a dar algunas líneas maestras en primer lugar Dante y León están unidos por un aspecto que generalmente no es de todo conocido y es que uno de los maestros de Dante un trovador del Dolce Stil Nuovo que aparece además citado dentro del purgatorio fue un trovador que estuvo en la corte de Alfonso IX una corte de una riqueza cultural extraordinaria y musical que como casi todo en León está por estudiar pero que concitó la presencia de trovadores poetas conocemos nombres y sin embargo todo ese corpus como siempre pasa en León ha desaparecido no sabemos dónde está pero si sabemos de la estancia y de la formación de un grupo importante de trovadores no podía ser menos todavía seguía siendo una de las cortes políticamente más importantes la más de España la más refinada y un centro cultural que insisto sigue todavía sin ser estudiado en parte por la misteriosa de desaparición de la documentación pero más allá de ese vínculo que podemos llamar personal o incluso anecdótico existe una afinidad sumamente profunda entre la divina comedia y el conjunto de las catedrales góticas pero en el caso de León esta afinidad se refuerza de una manera sumamente especial como voy a tratar de mostrar ¿por qué existe esa afinidad? pues porque las catedrales son también síntesis en piedra de todos y cada uno de los conocimientos conceptos creencias formulaciones ideas sentimientos de la cultura medieval de hecho son un auténtico libro en piedra prácticamente una especie de suma y especulum al mismo tiempo que son los dos géneros más importantes de la cultura medieval del siglo XII-XIII y convenientemente leídas como un libro porque también son libros de piedra y además leídas esto será motivo en un futuro de otra conferencia leídas de un modo dinámico no de un modo estático como proponía la antigua iconología ejemplificada por ejemplo por Emil Mal que las entendía como reflejos de una sola visión y no como lo que en realidad son son soportes para poder realizar todo tipo de explicaciones lecturas por parte de eruditos por parte de sabios por parte del clero por parte de las órdenes mendicantes las imágenes de los retablos en piedra que son las portadas por ejemplo son insisto una especie de soporte de mutus liber del libro mudo para poder realizar todo tipo de interpretaciones y explicaciones que lo conecten con las diferentes categorías que están presentes en ella en ese sentido también todas las catedrales góticas y la de León con particular intensidad son al igual que la divina comedia síntesis iconográficas de todos los saberes del tiempo ahí está en la catedral de León como muestro en mi libro del laberinto del alma está perfectamente las teorías políticas escatológicas la relación con el apocalipsis con el más allá las teorías de la muerte las teorías sobre el pecado las teorías políticas las condiciones sociales bien leída bien explicada una catedral es un universo tan inagotable como los versos de la comedia pero existen una serie de vínculos que todavía refuerzan con mayor afinidad las relaciones entre la comedia las catedrales y particularmente la de León entre ellos y es universalmente conocido las representaciones del infierno del paraíso bueno la antesala del paraíso que se encuentran en el tímpano del pórtico central del aportado occidental de la catedral leonesa en todos ellos como es lógico se pueden encontrar conexiones muy profundas con el propio texto de la comedia pero esto no deja de ser una relación lógica superficial que se podría establecer en relación con prácticamente cualquier otra catedral gótica del momento desde Notre Dame de París hasta todo el conjunto iconográfico en parte perdido por ejemplo de la catedral de Reims sin embargo en la de León bueno aquí tenemos algún otro elemento más recuerden por ejemplo estos dos estos dos aspectos de este León estos son dos leones que están aplastando dragones que nunca se piensa en ellos pero que serán la clave o una de las claves de un futuro libro que estoy estudiando y que estoy redactando y que son realmente dos aspectos con una riqueza simbólica muy superior a lo bueno nunca se ha hablado de ellos con lo cual no puedo decir de lo que se ha dicho porque jamás se les ha prácticamente ni mencionado pero son dos elementos que poseen una extraordinaria importancia simbólica la razón de la afinidad profunda de la catedral leonesa con la divina comedia radica sobre todo en el hecho de que existe en León un elemento que está ausente en la mayor parte de las catedrales francesas de su tiempo y en que es además un elemento profundísimamente unido con la comedia lantesca me refiero a que si bien podemos establecer una especie de analogía de correspondencia isomórfica isotópica en términos casi de topología entre la estructura de una catedral y la comedia es decir la parte inferior que aquí vemos a vista de pájaro una parte en la cual se encuentran pues los zócalos la materia se puede entender claramente como una analogía del mundo material del mundo inferior por tanto del ínferos o del infierno mientras que la parte superior y el sentido ascensional lógicamente con las vidrieras que son una evidente materialización del paraíso se pueden hacer corresponder sin ninguna dificultad sin embargo en la catedral de León está presente un elemento que está en la comedia dantesca y que sin embargo no está en la práctica totalidad de las catedrales francesas o de las catedrales góticas y ello por una razón y es porque es un concepto que no se había desarrollado hasta que Dante prácticamente tenía nueve años y en el cual tuvo lugar o tuvo una parte muy importante una colaboración activa y decisiva el obispo de la catedral de León de aquel tiempo el obispo de la diócesis de León don Martín III Fernández me estoy refiriendo a el purgatorio el purgatorio es una realidad que existía previamente como estado es decir las almas después de su fallecimiento de acuerdo con la tradicional teología cristiana que arranca prácticamente desde la antigüedad los primeros tiempos del cristianismo atravesaban un conjunto de estados el purgatorio era un estado del alma caracterizado por una especie de ansiedad ardiente esto daría para muchas conferencias pero bueno lo resumo una ansiedad en una especie de ansiedad ardiente por alcanzar la presencia divina pero dificultada por aquellas faltas por aquellos pecados de carácter menor que cuando luego de un modo muy tardío por cierto se structure la teoría de los pecados capitales y la comisión de un pecado capital si que arrastre directamente hacia el infierno sin remisión se irá transformando poco a poco pero el siglo XIII y sobre todo el concilio de León de 1274 al cual acudió Martín Fernández y en camino hacia el cual además murió santo Tomás precisamente tuvo que ser sustituido por San Bonaventura de camino cruzando los Alpes cuando Dante tenía nueve años porque había nacido en 1265 en ese concilio se decidió la transformación del purgatorio que pasó de ser un estado a ser un lugar un lugar un lugar geográfico un lugar por tanto con una estructura topológica con una geografía que lo convertía en un territorio prácticamente inexplorado un territorio virgen ¿por qué? porque el purgatorio había sido descrito por ejemplo en la literatura visionaria la visión de Tondal la visión de San Patricio algún género propio de la literatura medieval en el que algún personaje casi emulando a Hércules o a Orfeo descendían al Hades y atravesaban un conjunto de visiones purgatoriales pero aquello no tenía del todo demasiada coherencia ni demasiada consistencia el concilio de León decide la naturaleza del purgatorio como un lugar por tanto como un lugar físico y esto es lo que de un modo magistral unas décadas después Dante sintetizará para siempre creando la estructura definitiva topológica del purgatorio ¿y qué tiene que ver esto con la catedral de León? pues porque de acuerdo con mis propias teorías las que expuse en el libro del laberinto del alma que antes les citaba en las enjutas de la catedral las enjutas son estos espacios estos triángulos curvos que recorren todas las capillas absidales desde la de Santa Teresa hasta el comienzo de la capilla del Carmen de la Virgen del Carmen son un total de 111 conservadas de un total de 121 que hubo de haber en su momento y albergan un desconcertante repertorio iconográfico formado por animales plantas imágenes abstrusas extrañísimas que yo traté de explicar en mi obra en el laberinto del alma y que muy básicamente se puede entender como un laberinto deliberadamente desordenado de imágenes para que fueran contempladas sobre todo por los canónigos y que sintetizan toda la cosmovisión toda la visión cultural y espiritual presente y activa en León en las décadas en las cuales se estaba erigiendo la catedral con toda seguridad entre 1270 y 1285 y 1290 es cuando se labran estas enjutas en ellas están presentes las imágenes propias del apocalipsis un apocalipsis que por cierto tendría lugar de acuerdo con la teología de la época la mañana de Navidad no se sabía de qué año seguimos sin saber el año todavía pero teológicamente tendría lugar la mañana de Navidad ¿por qué? porque en la noche buena vendría Cristo para gozar y para transmitir como niño alegría por su nacimiento en la carne pero al amanecer del día de Navidad vendría como pues terrible de tal manera que los días navideños enlazaban en el siglo XIII todo ese carácter al mismo tiempo plácido y festivo con una condición sumamente terrible hay un bestiario además de carácter moral prácticamente completo y escatológico están todos los animales importantes relativos al mal e incluso al infierno como luego veremos al diablo pero hay también un bestiario de Cristo y un bestiario de las virtudes que representan las imágenes entre las cuales tienen que escoger los diferentes miembros los personajes que recorran todo ese conjunto iconográfico ese laberinto para poder meditar acerca de ello y entre estas imágenes aquí tenemos algunas en la capilla del nacimiento que van jalonando toda esta arquería de las capillas aparece una serie de imágenes entre ellas estas hay alguna más que solamente pueden ser entendidas bueno algunas de ellas pueden tener diferentes sentidos de hecho es posible interpretarlo dije en el propio libro muchas de ellas como con toda seguridad el primer repertorio alquímico en el cual se equipara las imágenes de la alquimia con el recorrido de la pasión de Cristo y de su resurrección pero bueno eso al menos lo apunté y lo desarrollaré con más extensión en un futuro libro pero hay algunas imágenes que encajan a la perfección con la naciente iconografía del purgatorio recordemos que el purgatorio es un lugar en el cual los tormentos son intensos pero se produce lo que se llama en la teología de la época la presciencia de la salvación de tal manera que quien está en el purgatorio sabe que al final por mucho que sea el tormento que pueda padecer al final será salvado y le aguarda la gloria esa es por ejemplo la razón por la cual aparece en una de las primeras enjutas de todo el ciclo no sé si se verá se aparecerá del todo bien un hombre desnudo de cintura para arriba que está siendo mordido por sendos dragones en los brazos ahora como vamos a ver la catedral de León y la ciudad de León es la ciudad del dragón y sin embargo sonríe ¿por qué sonríe? bueno hay que tener en cuenta que en un primerísimo momento y esto se atrae evidencia del carácter temprano de estas imágenes en relación con el purgatorio los castigos en el purgatorio en estas primeras décadas los inflingen dragones y no demonios ya en la catedral de Toro por ejemplo que es unos cuantos años posterior que aparece un purgatorio perfectamente desplegado porque ya ha cobrado este purgatorio está aquí porque todavía es una idea de una naturaleza bastante tentativa no tiene una naturaleza dogmática plenamente desarrollada como si lo tienen todos los conceptos que están perfectamente presentes dentro de las portadas de Occidental por ejemplo de la propia catedral esto es una especie de experimento de laboratorio pionero como es León por cierto en tantísimas otras cosas y aspectos y son las primeras representaciones del purgatorio y esa presciencia se expresa mediante la sonrisa de alguien que está siendo castigado por sus pecados por dragones pero sabe que después será salvador o esta otra injuta en la cual un niño desnudo durmiendo o lamentándose o las dos cosas que es además el punto de arranque de una serie iconográfica que conduce a las edades de la vida que están todas representadas en las enjutas la infancia la adolescencia la vida adulta y la senectud están representadas desordenadamente pero con una secuencia lógica y esto reproduce un texto del propio San Agustín recordemos que los canónigos son de la orden agustina sobre el purgatorio en el cual su madre Mónica ha muerto acontecimiento que le produjo una enorme tristeza y dice que ni el león ni el dragón la oyen en el purgatorio ese texto alude directamente por tanto a los tormentos purgatoriales o esta otra injuta que por desgracia desde el año 91 que empecé a estudiarla hice esta fotografía yo tan mala pero es el testimonio que queda porque esta injuta se ha degradado se ha desaparecido ahora si se va a contemplar no queda nada y es una cabeza con la barba y los cabellos en llamas que está siendo también mordida o atacada por dos dragones con lo cual es otra cabeza que se encuentra en el purgatorio esperando su redención o esta otra de la capilla octava en la cual aparece de nuevo un personaje sonriente es verdad que la sonrisa es un poco grotesca pero su cuerpo o mejor dicho su cabeza pertenece en el fondo a dos dragones de la misma manera aquí tenemos probablemente al rey de los infiernos a Minos es dudoso aunque sí que tiene un tirso pero de la misma manera sí que aparece aunque están juntas del siglo XIX restaurada pero con toda seguridad reproduce un original exactamente como todas las que hizo Demetrio de los Ríos la presencia de los reyes obligatoriamente en el purgatorio porque tienen que cometer todo tipo de actos que en ocasiones pueden resultar incluso pecaminosos aunque serán convenientemente perdonados después en aras de su defensa de la cristiandad de tal manera que este rey que está aquí acariciando a un león y a un lobo es una imagen que encaja perfectamente con el purgatorio de la misma manera que este rey este pudiera ser el rey de los infiernos en Minos representado con la iconografía propia de Alfonso X pero también pudiera ser otro rey que se encuentra entre un dragón y una salamandra en ese espacio purgatorial de la misma manera también bueno aparte otra pista no tengo mucho tiempo de explicarlo es que esas enjutas de carácter purgatorial y algunas otras tienen un trilóbulo detrás mientras que hay otros que carecen de ellas o esta maravillosa cabeza una de las obras maestras de la escultura catedralicia que también representa con toda seguridad a un personaje que se encuentra en el purgatorio la salida del purgatorio que es la salida de la noche más larga de la existencia que es la salida de la noche de navidad se produce precisamente dentro del ciclo de enjutas en dos representaciones fascinantes de un salvado que acaba siendo acogido por los ángeles acaba de cruzar el río que sirve precisamente de límite entre el purgatorio y el paraíso ha atravesado y vencido el laberinto y se encuentra por tanto acogido en el espacio celestial de la misma manera que también de un modo un poco casi está impropio este obispo imagen de la dignidad episcopal en general aparece representado siendo asistido por dos ángeles turiferarios uno que le está incensando y otro que lleva un candelabro estos dos acaban de salir del laberinto y particularmente el obispo que es el receptor fundamental de este ciclo iconográfico en el cual como digo se encuentra la primera representación del purgatorio en todo el arte occidental de tal manera que el esquema paradisíaco que se aguarda en la parte superior perfecciona todo el conjunto del ascenso desde lo inferior el ínferos la parte bruta de la materia el conjunto de imágenes de las enjutas que se encuentran en un nivel bajo que están en las capillas y el éxtasis propio del paraíso porque las vidrieras catedralicias góticas son una manifestación indudable de la luz y el color paradisíaco del estado de los cuerpos convertidos como dice Guillermo Durando por ejemplo en una perfecta síntesis de cuerpo y luz de tal manera que esos cuerpos vítreos transformados redimidos transustanciados después de la resurrección de la carne acaban encontrando toda su disposición en las vidrieras catedralicias y entre ellas sobre todo en las leonesas que conforman a pesar de las carencias de las restauraciones y de los vidrios corruptos conforman sin embargo uno de los conjuntos de vitrales más importantes del mundo sino el más y en ese éxtasis cromático y luminoso también se encuentra luego lo veremos con más detenimiento todavía otro vínculo profundísimo con los versos finales del paraíso de la divina comedia porque en ellos Dante encuentra prácticamente imposible poder expresar el éxtasis geométrico que experimenta aquí tenemos por ejemplo el triángulo esta maravillosa fotografía como todas son de Manuel Martín esta maravillosa fotografía que permite desde este punto del crucero en el cual se puede alcanzar un verdadero éxtasis místico la trinidad que une los tres rosetones del conjunto que forman dos triángulos sagrados unidos y la conversión y fusión de las categorías propias del cuadribium la aritmética la geometría la astronomía y la música fundidas fusionadas de un modo extraordinariamente sutil basado en todas las categorías propias del pensamiento escolástico y de la estética medieval todo esto cristaliza en una imagen el círculo supremo del rosetón occidental en el caso de la catedral leonesa que es también una síntesis perfecta de todos y cada uno de los diferentes elementos que aparecen como digo en el último canto del paraíso de la divina comedia puesto que y permítanme que aquí lo lea esta es la traducción de Mico la más reciente en la profunda y clara subsistencia de la suprema luz yo vi tres círculos de igual tamaño y de color diverso dos parecían un reflejo mutuo como dos arcoiris y el tercero parecía por ellos inspirado la cantidad hermenéutica que ha dado estos versos porque parece y de hecho lo apunta por ejemplo en la edición de Abada reciente que lo que Dante tiene en mente en esta descripción es precisamente un rosetón gótico porque Dante no solamente utiliza la hermenéutica o la descripción de la luz sino también del color y esto es algo que lo diferencia un poco de la tradición que nacía con la estética negativa del pseudodionismo de la diapajita que indicaba sobre todo la luz abismática esa luz oscura que produce éxtasis como una característica esencial de la experiencia de Dios como algo luminoso y al mismo tiempo sumamente oscuro al paso a la estética escolástica del siglo XII y XIII en la cual el color se entiende como una descripción esencial de la luz que se difracta en todo tipo de esplendores de tal manera que cuando leemos también que corta y débil es la lengua al lado de mi concepto y este está tan lejos de lo que vi que es poco decir poco oh luz eterna que en ti sola existes sola te entiendes y al ser entendida y entendedora te amas y recreas aquel círculo que antes parecía tu reflejo al mirarlo atentamente me pareció que en su interior tenía con su mismo color representada nuestra humana semblanza y mi mirada se concentró completamente en ella yo era como el geómetra empeñado en mensurar el círculo que piensa una vez y otra sin resolverlo esta idea de la cuadratura del círculo bueno siempre se ha entendido como la cuadratura del círculo pero él dice mesurar no cuadrar porque habría podido utilizar perfectamente sin alterar la rima ese elemento no creo que esté pensando en la cuadratura del círculo que eso es algo que pensaron los del renacimiento que estaban obsesionados con ello desde Leonardo lo que está pensando es cómo medir un círculo que es al mismo tiempo como se está diciendo ahí interior y exterior es decir está explicando todavía más el concepto de la hiperesfera al que luego me referiré y termina y así delante de una visión nueva quería ver el modo en el que la imagen que había se encajaba en aquel círculo la imagen de hombre pero mis propias alas no bastaban y entonces un fulgor golpeó mi mente y dio satisfacción a mi deseo ese fulgor esa especie de la palabra italiana exacta no la recuerdo ahora pero está lleno de implicaciones la fantasía se quedó sin fuerzas más ya mi voluntad y mi velle velle se ha traducido aquí por deseo es intraducible que es una palabra que no existe ni en italiano ni en el italiano de Dante ni después y él la utiliza ahí justo al final de la comedia velle voluntad no podemos traducirlo del todo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas en estos prodigiosos versos lo que con toda seguridad Dante está llevando a cabo es el intento de amoldar su visión beatífica su visión extática al intento de describir el contenido exacto de un rosetón no quiero decir que estuviera pensando en el rosetón de la catedral de León evidentemente no lo conoció con toda seguridad no sabemos que estuviera por aquí ni mucho menos pero sí a la estructura de esos círculos que son al mismo tiempo claros oscuros luminosos refulgentes internos externos que contienen la humana figura y que son el punto de partida cualquiera puede ir y contemplar en la catedral sobre todo al atardecer fijamente el interior por ejemplo del centro del rosetón si es capaz de mantener la mirada durante un tiempo y sobrevivir al mareo que puede producir su visión empezará a producir una transformación de la propia visión física para convertirse en toda una especie de caleidoscopio que puede llegar a conducir a un éxtasis místico por tanto hay una afinidad extraordinariamente profunda entre la estructura de los círculos últimos y la estructura también de un rosetón y la estructura de los círculos de la visión porque una catedral también es en realidad una realidad en cuatro dimensiones ya lo había dicho Schopenhauer y otros teóricos sobre la arquitectura que la arquitectura es un arte del movimiento porque lo que vemos estáticamente cuando incluso la reproducimos aquí es una fotografía una fotografía estática pero la arquitectura hay que recorrerla y su síntesis la síntesis de todas las impresiones que se provocan después de recorrer un edificio no se pueden producir en un punto del espacio sino en un momento del tiempo en el momento en el que después de recorrerla recreamos en el interior de nuestro espíritu todas esas impresiones que dan lugar a una impresión única por tanto una catedral como cualquier otra realidad arquitectónica es una realidad tetradimensional como lo es la propia obra de Dante lo que Dante tenía en su cabeza a la hora de concebir la estructura última de la comedia era un concepto geométrico que no podía conocer porque de hecho se tardaría casi siete o ocho siglos en empezar a proponer lo que es la hipersfera y ahora volveremos a hablar además de la hipersfera en relación con Bach ¿qué es la hipersfera? pues algo que no podemos comprender del todo se ponen siempre los mismos ejemplos para comprender las diferentes dimensiones la primera dimensión es un punto imaginemos un habitante de una dimensión no puede mirar ni hacia arriba ni hacia abajo porque no existen queda constreñido al punto si cogemos una superficie plana como un folio tiene que ser totalmente plano tiene que carecer hasta de volumen idealmente pero bueno una superficie bidimensional está compuesta de diferentes puntos que se desplazan en dos dimensiones pero no tienen sentido ni de arriba ni de abajo de hecho siempre se pone el mismo ejemplo imaginemos un folio y sus habitantes y de repente una esfera atraviesa el folio ¿qué ven los habitantes? primero ven un punto luego ven un círculo que se va ensanchando hasta llegar a un punto después se va acortando y vuelven a ver un punto los habitantes bidimensionales no pueden entender la esfera porque viven en un mundo de dos dimensiones en una mente de dos dimensiones la esfera no la pueden entender porque tendrían que hacer una síntesis sucesiva de esa tercera dimensión nosotros habitamos en la tercera dimensión y estamos atravesados por la cuarta que es el tiempo por eso podemos percibir perfectamente lo que es una esfera podemos moverla o un cubo o lo que sea lo movemos y creamos también una síntesis mental de diferentes momentos a lo largo del tiempo pero no podemos mantener en nuestra mente las relaciones que cada uno de los objetos que analicemos como esa esfera producen a lo largo de su transformación temporal por eso cuando evocamos o recordamos la catedral de León por ejemplo después de recorrerla nos cuesta no podemos tener una imagen completa de todos los elementos que hemos recorrido porque no estamos por encima de la cuarta dimensión del tiempo sino atravesados por ella de la misma manera todos los que han analizado arquitectónicamente yo estoy esperando los resultados de los estudios de la inteligencia artificial sobre la comedia para que realmente demuestren que se cumple lo que les voy a decir que es una cualidad presente en la comedia en la catedral leonesa particularmente porque es la que ejemplifica a la perfección las formas propias del estilo gótico clásico y radiente y en la música de Bach que ahora veremos y es el hecho precisamente de que no solamente las partes están perfectamente relacionadas con el todo lo cual podemos llegar a entender sino que todas las partes en su desarrollo temporal están armónicamente relacionadas con el resto de todas las partes y con el todo sé que es difícil de comprender pero lo vamos a entender mejor cuando veamos la obra de que es el músico máximo de la historia universal sin discusión alguna Johann Sebastian Bach porque en él la idea leibniziana de que la música es un cálculo inconsciente de sí mismo que es una estructura matemática bueno aquí tenemos como en 1799 frente a la idea extendida de que Bach desapareció y no fue apreciado en este diagrama de Augustus Friedrich Christopher Coleman que fue muy difundido en el Algemeine Musicaliste Zeitung Bach ocupa el centro la trinidad prácticamente de los compositores por encima de Haydn a quien tenemos aquí de Händel y de Graun a quien nos recuerda prácticamente más que los muy melómanos esta estructura de círculo además es interesante porque el resto incluso Mozart lo vemos aquí que bueno acababa de morir aparece en un lugar bastante secundario pues con respecto a Graun hoy habremos colocado aquí a Mozart por ejemplo antes de me imagino bueno colocaríamos a Beethoven a Brahms y a otros tantos compositores pero si un círculo tenía Bach en su cabeza era el círculo de quintas el círculo de quintas para quien no sea músico y musicólogo es un poco difícil de comprender pero voy a tratar de explicarlo nuestro sistema tonal el que Bach además contribuyó decisivamente a crear y definir basta con escuchar el clave bien temperado que va recorriendo todas las tonalidades mayores y menores con todas sus transformaciones el sistema tonal era bastante joven todavía en la época de Bach había sido propuesto instituido casi por Corelli por algunos italianos pero Bach no solamente lo afirma sino que además lo eleva a una condición absolutamente universal y el sistema tonal aunque no conozca mucho de música todos saben que algo puede estar escrito en Do mayor por ejemplo que son las notas blancas del piano y a partir de ahí se forman tonalidades por medio del añadido de semitonos o de bemoles de tal manera que las tonalidades de Do mayor pasan a por quintas Do La quinta Sol Sol mayor La quinta Re Re mayor La Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Si y si añadimos bemoles en una forma descendente tenemos las tonalidades de Fa mayor Si bemol mayor Mi bemol mayor etcétera etcétera con sus relativos menores Esto es una especie de plantilla que todos los compositores tenían en mente pero únicamente Bach fue capaz de profundizar en todas sus posibilidades de una manera tan intensa tan poderosa que lo convirtió en la verdadera clave de toda su estética Para ello simplemente voy a explicar y vamos a escuchar además para que se pueda percibir el supremo éxtasis que Bach es capaz de producir un movimiento que es el que analizo es uno de mis favoritos además de las cantatas bajianas que para mí representa una de las obras culminantes del proceder bajiano la cantata número 21 y Es decir yo tuve mucha aflicción una cantata que el propio Bach estiró en alguna ocasión con 11 números y el último número es un coro final que sintetiza yo creo que toda la habilidad y todos los procedimientos compositivos de Bach es decir la combinación de homofonía contrapunto y sobre todo lo mismo que en la Divina Comedia y que en la Catedral de León una capacidad asombrosa de producir una transformación a medida que pasa la pieza pero va manteniendo la unidad profunda entre todas y cada una de las notas el resto de las notas y la idea global de conjunto y esto explica también en parte el por qué sentimos una emoción poderosísima con la música de Bach incluso aunque no tengamos los conocimientos necesarios para poderla analizar y radica en el hecho de que si realmente la belleza es el resultado de la consecución o del logro de la unidad en la variedad eso está perfectamente logrado en la Divina Comedia cuya variedad es absolutamente extrema y sin embargo la unidad de su composición es igualmente suprema y excelsa en una Catedral Gótica y particularmente en el interior de la Catedral Leonesa donde todos los elementos por variados que sean contribuyen a crear la sensación de unidad que cualquiera que entre y perciba el espacio percibirá esa condición trascendental como digo de la belleza desde Platón hasta el límite de las vanguardias vamos a llamarlo así y en la música es algo quizá más difícil de apreciar porque la música no permite al igual que la literatura se desarrolla sus signos van desapareciendo en la literatura en el libro se conservan en la música van desapareciendo y hay que ordenarla precisamente mediante la memoria y lo que vamos a analizar es este último tramo ya de la Baj dominó además todas y cada una de las diferentes figuras retóricas algo que también está presente tanto en Dante como en las Catedrales Góticas pero no tengo tiempo para explicar esto con detenimiento sino que voy a explicar aunque sea muy muy básicamente algunas de las transformaciones y unidades que aparecen dentro de la partitura que comienza de un modo homofónico con un añadido instrumental de trompetas y timbales perfectamente suntuoso el texto hace alusión al apocalipsis el cordero que ha sido sacrificado es digno de recibir alabanza y gloria y honor y poder etcétera el mismo texto por ejemplo que el coro final del Mesías pero lo asombroso de Baj es que todo el material que se va a ir desarrollando de un modo fascinante de acuerdo con ese concepto de la cuarta o incluso de la quinta dimensión que él solo fue capaz entre todos los músicos de mantener lo rozaron en ocasiones Beethoven a veces Bach Monteverdi a veces Brahms Wagner y muy poquitos músicos más lo rozaron Schubert también pero Bach vivía permanentemente en ese estado de prácticamente una visión angélica que era capaz de entender las relaciones entre el comienzo el medio el final todas y cada una de las notas de sus transformaciones aquí tenemos lo escucharemos luego un brillante comienzo homofónico el cordero que ha sido sacrificado aunque ya con algunas transformaciones de círculo de quintas muy curiosas se pasa de Do mayor por ejemplo a una especie de La menor que podría ser también porque no hay ningún Do La mayor el juego de tonalidades que para el común de los mortales a lo que sean abezados musicólogos se nos escapa es lo que vamos entendiendo sin tener razonamiento pero percibimos como una condición de unidad después se va desarrollando en esa parte homofónica y alcanza después de eso una de las fugas más asombrosas de todo el repertorio vocal bagiano porque del material original nace el sujeto de la fuga para quien no lo sepa una fuga es el género musical culminante en la combinación entre estética y matemática en el barroco que permite un juego de combinación bastante firme además y sujeto a reglas entre voces entre un tema A o sujeto un tema B y contra sujeto luego pueden surgir temas libres incluso un tema C o un tema D y por medio al mismo tiempo de reglas que son matemáticas al mismo tiempo más o menos libres el compositor tiene que ser capaz de calcular cómo se va a desarrollar toda la combinación entre los temas para producir pasajes de carácter satisfactorio de tal manera que el tema que luego escucharemos que va subiendo por terceras en realidad es un arpegio que es lo mismo que ha estado en las trompetas iniciales va desarrollándose luego con otros temas y contratemas creando no tengo tiempo de explicarlo plenamente pero creando un tejido que no pertenece como la mayor parte de las pobres fugas de la mayor parte de sus coetáneos solo una especie de tercera dimensión quien haya intentado componer una fuga siempre está bueno a ver este tema que descienda tiene que estar en la dominante esto tal para Bach que era capaz de improvisar fugas según nos dice un testimonio hasta seis y a ocho voces que es algo impensable para la condición humana desde luego no dejo ninguna escrita para ocho temas completos porque yo creo que desborda las capacidades humanas la fuga va combinando todos esos temas de tal manera que todas y cada una de las diferentes partes como en la comedia o como en la catedral leonesa van desarrollando algo nuevo pero también algo que mantiene relaciones armónicas con todo lo que ha venido y con todo lo que vendrá después por eso al escucharlo voy a ir punteando un poco la partitura para que podamos gozar ya en este tramo final de la conferencia de la música bajiana espero que se me oigan no lo pondré demasiado alto si no este es el comienzo esta es la parte homofónica pero aquí ya se están produciendo transformaciones del círculo de quintas que producen una extraordinaria variedad y unidad y ahora viene la fuga primer tema segundo tema tres voces cada uno de los temas está procediendo de las transformaciones del material original de las transformaciones ¡Gracias! 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 Bueno, es un pecado interrumpir esto y habría que irlo analizando, desmenuzando, convirtiendo casi en un cadáver y convirtiéndolo a uno mismo en una especie de forense. Pero lo que quiero que me sientan es precisamente esa suprema unidad que se produce mediante la cualidad que solamente tenía Bach entre los diferentes músicos y es precisamente la capacidad de establecer relación armónica profunda entre las partes, el todo, pero también entre cada una de las partes y las demás partes. Lo que convierte la escucha de la música de Bach en una experiencia, como sabemos los melómanos, que jamás se agota, frente al agotamiento expresivo de buena parte de las otras estéticas. Por eso esta cualidad suprema de carácter estético, el ser capaz de lograr y llevar hasta el límite último la tensión entre la unidad y la variedad, entre la riqueza extrema de los versos dantescos, de la iconografía, de la combinación de la piedra con la luz en la catedral, de los sonidos combinados homofónicamente o por forma de contrapunto, acaban por converger en una especie de síntesis casi gráfica suprema. Puesto que, si superponemos un rosetón gótico, el de nuestra catedral, el círculo de quintas que tenía Bach dentro de la cabeza y la visión estática del círculo glorioso de la visión que Dante y San Bernardino que se produce dentro del paraíso, lo que alcanzaremos es, en realidad, una fusión sintética de esto. Y es el hecho de que las grandes obras del espíritu universal lo que provocan es una síntesis de todas las posibilidades de variedad y, al mismo tiempo, unidad de la mente humana. De tal manera que, bien sea a través de unos versos que mantienen esas relaciones de variedad y armonía supremas a lo largo de inacabables cantos, sin desfallecer en ningún momento, en ningún punto, bien sea también como nuestra catedral, a pesar de los añadidos históricos o de las pérdidas, pero si la concebimos como una realidad más o menos ideal, todos y cada uno de los elementos aritméticos, geométricos, iconográficos, matemáticos, simbólicos, establecen también una realidad profunda que se traduce en un placer infinito, inacabable, el mismo que experimenta cualquier lector profundo de Dante, ese es el mismo placer el que se produce en la versión más extraordinariamente desarrollada del círculo de quintas y del logro musical supremo creado por el ser humano, que es la música bajiana. Por tanto, existe una afinidad espiritual profunda, la tensión suprema entre el logro de la variedad extrema y al mismo tiempo la suprema unidad. Y esa característica tan difícil de encontrar, una manifestación de las posibilidades últimas del espíritu humano, es lo que está presente en la Divina Comedia, en la Catedral de León y en la música de Baja. Gracias. Aplausos